Como segundo ejemplo tenemos que la Profeco tiene una revista en la que publica mensualmente artículos de interés para los consumidores. En 2001 llevó a cabo un estudio de calzado deportivo. Después de varias pruebas, algunas de las puntuaciones asignadas fueron 96, 94, 91, 91, 95, 94, 93, 91, 83, 35, 91, 94, 85, 91, 92, 95, 96. Después de analizar estos datos, nos pide que saquemos la mediana. Para obtener la mediana, vamos a ordenar todas nuestras cantidades de forma ascendente. Quedándonos de la siguiente manera, 35, 83, 85, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 95, 96 y 96. Ya que ordenamos nuestros datos, vamos a identificar el número que se encuentra en la parte central. Para lo cual, vamos a contar todos nuestros datos que tenemos 17. Entonces, para obtener la mitad, tenemos que el número 92 es nuestra mediana. Porque tanto del lado izquierdo como del derecho tenemos 8 datos de cada lado. Siendo así que nuestra mediana es el número 92. Siendo así que nuestra mediana es nuestra mediana es nuestra mediana. Siendo así que nuestra mediana es nuestra mediana es nuestra mediana. ¡Gracias!